¿Lo tienen? ¡Ay, ay, ay! Joaquín, Mariela, la última pregunta, entonces, del jurado. Si uno mete la luz verde y el otro no tiene el millón de pesos. Si los dos contestan bien, se define por aproximación. Si los dos contestan mal, el mismo mecanismo para ver quién se lleva el millón de pesos esta noche de viernes. Miren su opción, a ver si la tienen. ¡Den vuelta, por favor! A ver, a ver. Bueno, bueno. Joaquín pone la opción A. La opción de Joaquín fue Múnich. Mariela pone la opción C. La opción de Mariela es el Cairo. Te pregunto, ¿hay alguna correcta? Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Señoras, señores. Suerte. Resulta suerte, se dice. Es que acaban de contestar distinto. Joaquín puso A, Mariela puso C. Y hay una correcta. En este momento, uno de ellos dos tiene el premio mayor, el millón de pesos. Daniel Jakubowicz, la correcta es la A de Joaquín o la C de Mariela. La correcta es la C de Mariela. ¡Mariela! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! ¡Mariela! ¡Muy bien! ¡Mariela, entonces! ¡Ahí está! ¡Bien, Mariela! ¿Todo bien? Sí. Bueno, estamos en este momento que nos asusta, pero no está festejando. Mariela, se hizo del millón de pesos. ¡Bravo! ¡Celebra! ¡Todos aplauden! ¡Le tira besos! ¡Le tira besos a todos ellos! ¡A Ámbar! ¡Le tiraba a todos! ¡A Ámbar! Porque hablamos, perdón, a todos, porque hablamos un montón, las mujeres hablamos igual cuando nos cambiamos, no más. ¡Con Ámbar! Pero con Ámbar, la acompañó su hija hasta la puerta y le daba cierta situación a la hija, dejarla sola a su mamá. Entonces le dije, yo la cuido, despreocúpate y estuvimos juntas todo el tiempo. ¡Juntas con Ámbar! Y mirá que la veía Ámbar así a fuerza con las opciones. Entonces, Mariela tiene el millón de pesos. ¡Excelente! ¡Felicitaciones, Joaquín, Ruiz, Ámbar, por supuesto, Mario, que venía por el segundo millón! Todos los participantes, fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Muchísimas gracias, Carmen, que llora y llora. Carmen. Dios mío, me está matando este programa. Fuerte el aplauso para Walter Nelson. Para Ingrid Krugge, para Gina Tubaro, para el señor, para el periodista deportivo y productor, como bien decía Walter Nelson, Daniel Jakubowicz. Muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Mariela. Ay, Mariela. Que la pasaste bravo, Mariela, con las historias que contaste. Sí, y además no pensé que iba a estar tan nerviosa. ¿Acá? Sí. Sí, mucho nervio. Mucho. No, todos, ¿no? Te pone mucho más nervio. No, no, es lo que dicen, te digo, el 100%. Esa estadística no falla. Es unánime, todo el mundo habla de los nervios cuando estás acá, que de tu casa sentís que es más sencillo. Yo juego mientras cocino y voy escuchando y a veces respondo, ni siquiera escuché las opciones, pero bueno, hoy es difícil. Acá es difícil. ¿Hace cuántos años te pasó eso que contabas que te tenía, que, esa situación? Hace dos años me pasó lo de la fractura. ¿Hace dos años? Hace dos años que me pasó todo eso. Ah, el mismo, ah, fue en el mismo tiempo. El 3 de enero del 2019 me fracturé el pie, el 26 de diciembre me avisaron que no me casaba, así que, más lo del negocio, sí, estamos casi a todo dos años. Bueno, pero esperá, pero ahora tenés el 14 de enero, te ganaste un millón de pesos en los ocho escalones. Ahí está, bueno, más o menos. Sí, tengo una hermana menor y a la que amo, y también. Bueno, para la familia, para compartir. El lunes, ¿qué hacés? ¿Volvés acá o ya está? ¿Te quedás con esto y...? Acá, Guido, ¿dónde voy a ir? Perfecto, entonces... Muy bien. ¡Mariela!